Hola, qué bueno verte por acá. Bienvenido a compartir un café con el ciclo de infonegocios donde entrevistamos, charlamos con referentes de las empresas y de los negocios de Córdoba para saber en qué andan. Hoy con Emiliano Canova de GoQuotas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, por suerte. Estamos muy bien. Escúchame, ¿GoQuotas es una fintech? ¿Le vale ese título o no? Sí, claro, por supuesto. Somos una fintech. Mucho más tech que fin, pero somos una fintech en definitiva. Y tu principal producto o servicio va a los comercios, pero de alguna manera interactuas con el público final. Contame qué haces y cómo. Perfecto. Lo que nosotros hacemos es darle la posibilidad a todos los comercios que estén adheridos a vender en cuotas a tarjetas de débito. Finalmente interactuamos con los comercios, con los consumidores finales mediante una app, pero nuestro core de negocio es permitirle a los comercios vender más a través de la financiación a tarjetas de débito. ¿Es verdad esto de que los chicos de 18 a 30 años no tienen tarjeta de crédito? ¿No tienen porque no quieren, porque los bancos no le dan? Sí, claro, es absolutamente cierto. Entre 18 y 35 años les cuesta mucho acceder a una tarjeta de crédito. Muchas veces porque sus ingresos no están registrados, muchas veces porque los bancos ya no aceptan nuevos prospectos y otras veces porque los clientes deciden no tenerla por los costos asociados a usar una tarjeta. ¿Y ustedes iniciaron en qué año? 2019, 19 de agosto de 2019. No eran épocas, bueno nunca son épocas fáciles para la Argentina, pero la inflación, digamos, estaba razonablemente en cuanto a en el 30, 40, 50. Lindos épocas esas, ¿no? Claro, y entonces vos decís pagar en tres cuotas sin interés al 50, sería algo impensable en Estados Unidos, pero acá lo, y ahora al 130, 140, ¿cómo haces para mantener esa tensión? Esa tensión se logra mantener debido a que el nuestro es un modelo de economía de conjunto, ¿no? Nosotros distribuimos todo lo que es el costo financiero de una operación en la cadena de valor completa de un comercio. El consumidor paga la primera cuota en el momento, el comercio nos permite retrasarle el pago diferente cantidad de días cada comercio y a su vez ese comercio puede endosar el instrumento de pago que nosotros le damos al comercio a sus proveedores y también participan de esa financiación. De esa forma logramos tasas competitivas que nos permiten sostener incluso en momentos como este nuestra actividad. Pero la propuesta de valor sigue siendo clara, yo voy a comprar algo de, para ponerlo un número fácil, 90 mil pesos, pago 30 mil con el de débito, 30 y 30, así es. Exactamente, nosotros al consumidor final, en el estricto término legal del producto no le prestamos ningún servicio, nosotros lo que le prestamos es el servicio del comercio, entonces no le cobramos absolutamente nada al consumidor final, tomamos su compra y le dividimos exactamente en la cantidad de cuotas que elige el consumidor y no le cobramos nada, es absolutamente gratis para ellos. Hoy son 2, 3 y hasta 4 o ya no? 2, 3 y hasta 4 cuotas. ¿Cómo es la adquierencia de comercios? ¿Te metes en alguna red o vas uno por uno? ¿Cuántos tenés y cómo los adquirís? Bueno, eso tenemos más de 45 mil puntos de ventas adheridos, la adquierencia la logramos con diferentes estrategias, una es atacar a través de nodos, por ejemplo, un nodo muy importante, incluso un punto de inflexión en nuestra empresa ha sido Tienda Nube, donde hay muchísimos comercios allí, tenemos también un pequeño equipo de ventas que ataca uno a uno y estamos en muchos eventos agrupadores, somos sponsors de la cámara fintech, somos sponsors del e-commerce days y allí vamos generando leads y prospectos que luego podemos atacar, siempre tratamos de ir a las marcas más importantes que nos dan capilaridad a nivel nacional. Escúchame, me calenté con el producto, lo compré y cuando llegan los 30 días no tengo saldo en el débito. ¿Qué pasa? ¿Cómo solucionas eso? Eso es una de las cosas muy buenas que tiene GoCuotas. GoCuotas no te va a cobrar tasas altísimas de retraso, lo que te va a cobrar es la suscripción a GoCuotas que está siempre bonificada, excepto que vos te atrases. Es un costo fijo mensual y no importa cuál es el monto de tu cuota ni cuántas son las cuotas en las que te atrasaste. Nosotros de esa forma lo que hacemos es cobrarte un pequeño cargo de suscripción, te bloqueamos del sistema hasta que puedas estar al día porque nosotros queremos cuidarte financieramente. Si ya no pudiste pagar, no puedo permitir que te sigas. No te voy a hacer crecer la bola de nieve. Exactamente. Te cuidamos, una vez que pudiste pagar, te habilitamos nuevamente para que puedas seguir consumiendo. Perfecto. ¿Cómo es la tecnología del scoring que haces? Porque yo tendré un saldo, otro tendré otro saldo. ¿Cómo funciona el back office de eso? Bueno, el back office de eso es un poco el core de nuestro negocio. Lo que nosotros hacemos es tomamos de inicio los datos duros de cualquier buro de crédito, como nos hizo Veraz, y lo complementamos con un montón de datos blandos que hablan muchísimo de las personas que la tecnología nos permite acceder y le asignamos un monto disponible para poder consumir. Desde si el celular de que recibe el mensaje es de tal o cual marca, hasta si ese chip es prepago o si su mail es un dominio gratuito y un montón de datos más que la experiencia nos ha mostrado que hay gente que podemos financiar, que va a pagar, que tiene capacidad de pago, que tiene voluntad de pago, que es lo más importante, y que está quedando fuera del sistema. Muy bueno. Una cosa es tener capacidad de pago y otra cosa es tener voluntad de pago. Son dos cosas bien opuestamente diferentes. Escúchame, esta capilaridad que tiene a través de Tienda Nube, de Vitex o de otro, del cordobés, como se llaman los amigos, de Magenta, ¿verdad? Sí. ¿La podés tener con Mercado Libre o no? O ellos tienen su propio negocio y no te van a dejar entrar. Exactamente. Lo que tiene Mercado Libre, que es una empresa que trabaja muy, muy bien, la verdad son un ejemplo hacia ahí, ellos tienen su ecosistema cerrado, entonces ellos ya ofrecen todos sus servicios y no te permiten entrar. Desde que vos compras Mercado Libre, sales por Mercado Libre, pagas con Mercado Pago, puedes pagar con Mercado Créditos, ellos tienen su ecosistema cerrado, ahí no podemos entrar. Los que tienen sus plataformas abiertas, ahí sí podemos hacer cualquier integración a través de API y estamos allí adentro. ¿Cuánto dinero mueven por mes? Porque alguna vez que vi ese número, y fue hace unos meses donde la Argentina, la nominalidad vuela, ¿cuánto dinero mueven? Que no quiere decir que ni ganes vos, ni factores. Exactamente. Nosotros también tenemos las cantidades, siempre nos gusta a nosotros decir también el número de plata, pero como decimos, es tan disímil de mes a mes, en números de pesos, son unos 5.000 millones de pesos mensuales en consumos que se transacciona con GoCuotas, y son alrededor de unas 210.000 personas que usan por mes GoCuotas para poder acceder a eso que tanto necesitan. Del 2019 ahora, ¿cómo viene la curva? ¿Viene en ascendente? ¿Has llegado a una meseta? ¿O esto es exponencial? No, sigue exponencial, desde que empezamos sigue exponencial, estamos en un ritmo del 500% anual de crecimiento, y todo ese desafío que implica la escalabilidad del negocio, tanto a nivel financiero como a nivel operativo y tecnológico. Emiliano, del otro lado hay gente que hace los números muy rápido, entonces dijo 5.000 millones, el 7,5 es lo que le cobras al comercio, ¿ahí está el negocio? Sí, porque como te decía antes, es un poquito más lo que cobramos en el negocio, porque cada vez que aumenta la tasa de referencia del central, que es el costo del dinero, nuestras tasas deben aumentar. Ahora estás en principios de noviembre. Y ahora estamos en un 11 y algo, en función de cada cliente, por supuesto, cada cliente tiene su poder de negociación. Ese es el core de negocio de GoCuotas, ya que no cobramos un interés por moras, cobramos un costo fijo. Lo que nosotros tratamos de hacer es enfocarnos en darle bien la aprobación a esa persona para que el comercio pueda venderle sin riesgo y en tratar de reducir la mora. Nos hacemos un negocio de la mora nosotros. ¿Cuánto es el equipo hoy por hoy de GoCuotas? Hoy, entre internos y externos, ya somos 40 personas trabajando en GoCuotas y con una cultura y una voluntad increíble. Al principio era mucho un poco la idiosincrasia de Cristian y mía, que somos los fundadores. Después Facu también se sumó que él es el fundador y un poco éramos nosotros tres. Pero después el grupo toma su propia forma y hay un clima laboral espectacular. Así que estamos muy contentos por eso. ¿Estás en búsqueda? ¿Cuántos crees? ¿Pensas que van a ser a fines del 24? Nosotros tenemos una proyección a fines del 24. No podríamos pasar para lograr escalabilidad porque los márgenes son muy chicos en un negocio como este. Necesitamos escalar. No tendríamos que estar arriba de las 80 personas para fines del 24. ¿Han tenido financiación externa, rondas de capitalización? No, eso es un dato muy interesante. Hemos logrado escalar con capitales propios. Y todavía el 100% de la empresa es nuestra. Así que estamos en búsqueda de, por ahí, algún tipo de inversión para poder regionalizar en los países de América Latina. Eso te voy a preguntar. ¿Es regionalizable el producto? Es absolutamente regionalizable, pero con un socio estratégico. Regionalizar un Buy Now Pay Later tiene dificultad porque tenés que conocer no solo la idiosincrasia del otro país, sino que también el mercado financiero de aquel país. Entonces, es un poco más complejo que otros modelos de negocio, pero se puede siempre y cuando tengas un socio estratégico que te solucione algunos de los problemas. O el comercial por la parte de idiosincrasia, o el financiero por la plata y el dinero. Viendo el mapa, ¿te gustaría empezar por algo chico como Uruguay, algo como Paraguay, algo como Chile? ¿O Brasil? Sí. No, a nosotros nos gustaba, nosotros hicimos una pequeña prueba en México, nos fue mal, estuvimos operativos un tiempo. Yo soy un convencido que no hay solo que contar las buenas, también hay que contar las malas, porque son nuestros fracasos los que nos convierten en quienes somos. Entonces, aprendimos todo lo que no hay que hacer, éramos muy jovencitos para ir todavía. Estamos más enfocados, respondiendo a tu pregunta, en países un poco más atrasados tecnológicamente, pero con mucho potencial de mercado. Usted puede ser Bolivia, puede ser Perú, por el tamaño, ¿no? Por ahí Uruguay está muy bueno, Paraguay está muy bueno, pero son países muy chicos. Por supuesto, bienvenido sean, pero por ahí metemos el foco primero en los mercados más grandes, sacando Brasil y México, que son dos mercados que ya están cooptados por este tipo de modelos. La última, Emiliano. 5.000 millones de transacciones en diciembre, acá a la vuelta, pero con la tasa exponencial de nominalidad de Argentina, ¿cuánto pensás que van a transaccionar entre la nominalidad y los clientes nuevos? Yo calculo que este diciembre vamos a estar en unos entre 12.000 y 14.000 millones de pesos, solamente en diciembre, pero estamos tranquilos porque ya está financieramente calzado, esta proyección viene parecida a lo que habíamos proyectado al principio del año, ya está todo calzado financieramente, así que solamente estamos esperando que lleguen las ventas, que se calmen un poco las cosas, que la gente pueda disfrutar del último mes del año y que compre con Go Cuotas, que le dan una mano bárbara a un grupo de emprendedores de acá de Córdoba. Muchísimas gracias. A vos por el tiempo. Compartimos un café con Emiliano Canova de Go Cuotas. Tenés más entrevistas de nuestro ciclo Un Café Con en las redes sociales y por supuesto siempre en infonegocios.info